Juan Miguel, Juan Miguel eres tú Eres luz que puede tocar este... Tu voz, eres tú Juan Miguel Lo sé, yo puedo sentirlo Eres tú Tu voz, caricia de mi alma No la escucho más Háblame Dime, eres tú, ¿verdad que sí? Regresaste ¿Cómo pudiste regresar? ¿Para qué? Después de todo el daño que me hiciste Señorita, no Yo solo vine porque usted sufrió un ataque convulsivo No, 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 ya no te hagas Juan Miguel Yo sé que soy medio burra, pero... Pero no tanto No te creas, ¿eh? Además, esa voz como que suena distinta Pero se me parece Repito, señorita, hablar de Ana No sé de qué me habla Dígame si siente cómoda Lo único que quiero es... Es que... Le tengo que pedir que se calme, por favor Tu corazón aún está muy débil Y no soportaría un ataque en esos momentos No, nada, nada Yo quiero decirte todo en tu cara Para que se te vaya quitando lo que eres Escúchenme Tiene que calmar a esa señorita Velarde Su familia ha estado muy preocupada por usted No queremos que le pasen a la mano No, no quiero estar con ellos Pero mi papá, mi mamá, ¿dónde están? La señora Velarde está fuera angustiada Ella fue quien me informó de su ataque Que está... Está desesperada por saber qué pasa Hablé con ella mientras yo busco a su padre Me seguí de regreso Oiga Dígame Usted fue uno de los malos menos que lo operó, ¿verdad? Sí Yo fui el cuarto doctor que lo operó A los otros tres sé que los conocí muy bien Su permiso ¿Quién es la persona que está aquí con nosotros?